Coco, porque pasa una noche conmigo y otra con tu madre. ¿Qué? No sabía nada de eso. ¿Con ella y con mi madre? ¿Cómo pudiste? En batón y rulero es mi madre lo más feo que he visto en mi vida. Ay, la embarré peor, Coco. Y si te mejor te cremamos. Momento, ¿con qué crema? Porque Santichí me da salpuchillo. ¡No soporto más! ¡Muere! Es radioteatro, no se ve igual. ¡Listo! ¡Listo! ¡Nos sacamos encima el problema! ¿Escuchamos el partido? ¿Vos, Coco? Coco, vos hablás. Dale. Yo preparo una picadita. Penal para Platense. Era fija que ese jugador iba a pegar así como usan la gomina, la clochera. La usan los machos, le encantan a las minas. Comprá la clochera, la mejor gomina. Adelante, con el disparote de los doce pasos. ¡Genial! Ahora destapamos una cervecita y listo. ¿O no? ¿Viste? Entre machos nos arreglamos. Al final, ¿para qué pelarnos por esta loca?